La Mujer Fue Tu Madre El que a las mujeres odia, no puede quererlo nadie, no puede quererlo nadie, no hables mal de las mujeres. El que a las mujeres odia, no puede quererlo nadie, no puede quererlo nadie, no puede quererlo nadie, no puede quererlo nadie. La Mujer Fue Tu Madre